La Comunidad Necesita la ermita Y es necesario Que ustedes tengan un lugar Donde adorar a Dios Y a nuestra Madre, la Virgen Santísima Así es de que felicidades Gracias a todos los que están Que va a ser legal Así es de que Solo pedirles Quizás de que recen el rosario Todos los días Porque nuestra Madre Santísima se lo merece Ya que ella tuvo mucha humildad En su corazón Delgado Un fuerte aplauso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta causa de nuestra ermita Un lugar para que adoramos a nuestro Señor Para mí es un honor estar aquí Vamos a tratar de ser súper alegres Y estar aquí ¡Hey! Cada vez Cada vez que llegó a pasar Mi corazón Es lo que es Y me empieza a palpitar Te emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Y no puedo controlar Cada vez Cada vez que lo oigo a dar Uh, oh, oh, oh Me temen las manos a la sierra Y no puedo controlar Y se emociona, se no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, se no razona y me empieza a cantar Me encanta si, así, así Yeah, yeah Hey, hey, hey Yeah ¡Gracias! 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 Yo siempre quiero más de ti, no ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te llevo aquí, mi corazón me estalla de dolor, como evita la que está por el mío. Me acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad eres llorando un poco, es lo que yo te quiero decir, y tú te vas a decir.